Buen día comunidad de la Universidad San José, bienvenidos a este tercer video tutorial acerca de la herramienta Game Maker Studio 2 en el cual hoy realizaremos los movimientos aleatorios de nuestros sprites enemigos listo entonces acompáñenme a realizar esta actividad el día de hoy vamos a crear un split con un movimiento aleatorio listo para seguir con nuestro proyecto de videojuegos lo primero que debemos de realizar es como las clases anteriores es cargarme un sprite en este caso yo ya precargue el sprite que iba a trabajar como ya lo tengo en este momento voy a ir a objetos dar clic derecho vamos a crear mi nuevo objeto vamos a seleccionar nuestro sprite y vamos a añadir eventos en este caso vamos a dar paso y vamos a seleccionar paso listo en este interfaz vamos a ir a la pestaña movimientos aquí vamos a ir donde dice establecer dirección aleatoria vamos a seleccionar y vamos a colocar las posiciones para donde deseamos que nuestro sprite interactúe también agregamos y establecemos la velocidad ya en este caso es la velocidad que ustedes quieran darle a su animación listo en este caso la dejamos un 5 ahora el paso siguiente que voy a realizar es crear nuevamente mi sala para empezar a interactuar vamos a dar clic derecho le vamos a crear sala esto como ya la creamos vamos a jalar nuestro sprite listo como en este caso le damos las dimensiones que deseamos la cantidad que queramos que se esté moviendo listo como se dan cuenta que ya los dejamos un movimiento ahora bien vamos a ejecutar como nos damos cuenta en este momento nuestros sprites se están moviendo aleatoriamente las direcciones que nosotros establecimos y con la velocidad que nosotros les dimos a interactuar listo y hoy damos por terminado nuestro tercer vídeo tutorial acerca de los movimientos aleatorios de nuestros sprites listo no siendo más les deseo un buen resto de día y nos vemos en una próxima ocasión hasta luego y y y y y y y Gracias por ver el video.